Otro tema nuevo que se le ha ocurrido llamar a Jesús The Riddle of the Life La coña ya está servida It's okay La coña ya está servida Baby, why don't you let me down I'm waiting on the city of the life A player again that never ends Come on! La coña ya está servida I'm waiting on the city of the life 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 、 I'm waiting on my people I'm waiting on my mind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!